Y para finalizar les presentamos el resumen internacional de noticias nueve muertos y más de 60 heridos en una explosión en el Tribunal Superior de Nueva Dene. La perspectiva en materia de competitividad para América Latina es a la guiña en los próximos años, pese a las incertidumbres económicas en Estados Unidos y Europa. Así lo señala un informe presentado en Suiza por el Foro Económico Mundial. El documento destaca que la región ha conseguido capear la recesión global relativamente bien y ha crecido de manera estable desde el año 2009. En menos nueve personas murieron y 61 resultaron heridas por la explosión de una bomba en una de las puertas del Tribunal Superior de Nueva Dene. Las primeras investigaciones apuntan a que la bomba se encontraba oculta en una maleta. Tras la explosión las fuerzas de seguridad acordonaron las inmediaciones de esta Corte de Justicia. Y en Pakistán al menos 20 personas murieron y 40 resultaron heridas a causa de un doble ataque suicida en la ciudad de Keta. El primer atacante estrelló su auto cargado de explosivos contra vehículos estacionados frente a la vivienda de un oficial, jefe de la fuerza fronteriza. Otro atacante suicida ingresó en la casa de un funcionario gubernamental de Keta, donde hizo estallar. Amigos, llegamos al final de las noticias por ahora. Alexander, que tengas una buena noche. Así mismo a ustedes, Lenín y Diana, que pasen una excelente noche. Mañana nos encontramos desde muy temprano, 7 de la mañana, para darles a conocer más información desde el Tantón Klingué también. Así es. Gracias, Alexander. Diana, es hora de despedirnos. Así culminamos este informativo, Lenín, pero amigos televidentes, les agradecemos a quienes nos siguen a través de nuestra página web y queda la invitación para que continúen en nuestra buena programación. Las noticias volverán en Espejo Público muy temprano en la mañana. Hasta pronto.